Tengo apenas unos 25 días en el cargo. Hemos logrado hacer ciertos avances muy importantes, sobre todo en el diagnóstico que yo había entregado a usted en entrevistas anteriores. Y en base a eso estamos laburando, viendo y enfocando los puntos críticos, que es una palabra que está muy de moda. Bueno, yo tenía unos ejes de programación para poder enfrentar la grave situación que tiene la Autoridad Portuaria Esmeralda. Son de carácter técnico, económico e inclusive de tipo moral. Bueno, esperemos que las cosas vayan mejorando. Hay una nueva tónica de parte de las personas que laboran en la Autoridad Portuaria, tanto funcionarios, empleados y trabajadores. Todos para el ser quieren arremar el lomo. Exactamente. Entonces hay ese afán de apoyar. La autoestima también se ha levantado, que es muy fundamental, a través de la hora cívica que ahora la mantenemos todos los lunes. Y en la que me da la oportunidad para informar a todas las personas, a las personas que nos visitan internamente también, del avance de las cosas que estamos haciendo en beneficio de la Autoridad Portuaria Esmeralda. ¿Qué se ha logrado alcanzar en estos pocos años? Bueno, yo tengo que, y uno tiene que ser justo y reconocer a las personas que uno lo apoya. De parte de la Gobernación de Esmeralda, pues hemos tenido esa coordinación, ha sido un centro gravitacional para que cite a todas las instituciones, porque tienen que ver en el ámbito marítimo. Hay un inconveniente, un inconveniente en el asunto del delegado, pues esta situación proviene de hace muchos años que no se cumplieron con los respectivos contratos que habían firmado. Entonces vean las consecuencias hoy en día, ¿no? El puerto cerrado, restricción del ingreso de buques, porque se forma la sedimentación al ingreso del puerto comercial. Y también está afectado también el puerto pesquera. Entonces para ello había que hacer contactos, trabajar en conjunto, ver qué metodología de trabajo se puede emplear para que ese convenio y partidos que firmaron para realizar el delegado del puerto comercial de Esmeralda sea efectivo y que no esperemos dos años para que pueda solucionar. Entonces ya hemos implementado una nueva metodología de trabajo. Ya conjuntamente con el servicio de A, pues ya se hizo un estudio, ¿no? Usted sabe muy bien que un estudio lleva bastante tiempo, pero sin embargo hemos obviado muchas cosas por ya el conocimiento de los problemas. Ya cuando yo fui gerente en el año 2008, hicimos una situación similar a la que vamos a hacer ahora. Entonces en esa época se hizo un delegado integral tanto el puerto pesquero, eso es el delegado integral, tanto el puerto pesquero como el puerto comercial, porque el puerto pesquero forma un tapón al ingreso, al segmentarse al ingreso al puerto pesquero, todo eso hace que todo el segmento que arrastra el río Esmeralda se vaya directamente al puerto comercial y se forma esa barrera después al ingreso. Simplemente de un lado pasado. Entonces la noticia Fabricio, lo que hemos conseguido en este poco tiempo. El 15 de julio llega la deaga de corte. Tiene un cortador, una deaga estacionaria, y es que esto va a permitir que toda esa barra que se forma al ingreso, que es donde está producido el bajo, entonces se pueda romper porque es un material que está consolidado, un sedimento que está consolidado. Se rompe y vamos trabajando hacia el puerto pesquero, todo el tapón. Se va a desagar el puerto pesquero. ¿Cuándo? Inmediatamente. O sea, se van a iniciar los trabajos. Me imagino que hasta que se pongan las tuberías y todas estas situaciones va a demorar un poquito, pero el primero de agosto ya estarían funcionando. La otra noticia. Se prevé que en tres meses ya esté listo el puerto para recibir buques de hasta 10 metros de calado. O sea, las profundidades van a llegar entonces con el trabajo de dragado hasta los 10 metros y va a haber un espacio de seguridad que siempre hay desde el fondo de los buques hasta el lecho marino. Significa que ahora sí se va a trabajar como usted lo venía diciendo, ¿no? Exactamente. No que sea una vez al mes, sino que ahora sea todo un mes de correo, por decir. O sea, hay una mejor planificación, un mejor aprovechamiento. Y con las reglas estacionarias, pues, se va a poder desplazar a través de tuberías todo este material de sedimento hacia el sitio de confinamiento, ¿no? Se están construyendo los cubetos o los cuarteles que se denominan para que ahí, pues, se vaya confinando todo el material de sedimento, tanto en el rupto de la principal como también en el puerto pesquero. En el puerto pesquero se va a confinar en la parte exterior de este puerto que estoy indicando y se van a construir tres espigones para que el curso o el caso del río Esmeralda sea desviado y que no vaya a socavar, pues, el puerto pesquero con el peligro de que rompa. Y no es que solamente va a romper el puerto pesquero, sino que también está en riesgo y en peligro el puerto comercial. Ingeniero, entonces, ¿aquí se va a poner todo el material que se saque o va a irse a algún barrio, por decir, se va a rellenar? El relleno será en el puerto pesquero. En esta obra que le digo de tres espigones, también se lo va a colocar en el rompeola principal. Y hay una propuesta, esperemos que se concrete, de que este material que ya está ahí almacenado hace varios años en el rompeola principal, pues, se ha desplazado hacia la playa para ver si se gana unas tres hectáreas más. Hay tres hectáreas con relleno hidráulico. Ahorita en la playa, en Las Palmas. Se aumenta tres hectáreas más y tenemos una esplanada de seis hectáreas. Entonces, estamos trabajando en un proyecto turístico, deportivo y también para que las personas vayan, se disiplen, estén tranquilos, felices y gozando de esta hermosura que nosotros tenemos aquí en Esmeralda. Actividades lúdicas y todas otras cosas que se puedan implementar. Entonces, estamos trabajando en ese proyecto. Yo creo que de aquí a los Juegos Viernes yo ya estaría presentando. La otra noticia buena que tenemos es que en esta semana ya queda lista la reforma del reglamento tarifario que tanto se estaba señalando que era más caro que en el resto de los puertos. Ahora, en este momento, vamos a ser el puerto más barato a nivel nacional. Hemos revisado todas las tarifas para que sea un puerto extractivo. Y es que no es que estamos disminuyendo los costos de las tarifas. No, hemos hecho análisis de precios unitarios para que estén de acuerdo a las actividades que nosotros hacemos. Que estén iguales de los otros puertos. Sí, claro. Y en este momento hemos hecho las comparaciones y va a ser menor. Entonces, pedimos a la ciudadanía, a las autoridades que nos apoyen cuando esto ya tenga que ser aprobado en el Ministerio de Finanzas. Y aquí pasa la Secretaría de Puertos, que ellos son los que analizan, y pasan al Ministerio de Finanzas para que sean aprobados nuestros tarifarios. Ojalá que sean aprobados. Porque a veces hay intereses de otro tipo. Bueno, aquí nos toca a nosotros los emeraldeños, porque no estamos haciendo nada alterado, sino que es un tarifario precios a la realidad. Ahora, usted ha dicho, en tres meses estaría funcionando ya casi 100% el puerto. Sí, o sea, podemos admitir buques de hasta 10 metros de calado, pero con la más baja marea de Sicilia. Significa que tenemos 3 metros, 2,70 metros, 3 metros de amplitud de marea. Eso también nos beneficia, ¿no? Dentro de la dársena, ya en este momento hay 11, 12 metros de profundidad dentro de la dársena. O sea, que ya no habría ningún inconveniente para que hagan la maniobrabilidad correspondiente dentro de la dársena del puerto comercial. Durante estos 25 días, ¿se ha estado elaborando o solamente ha sido la planificación? ¿Me refiero en cuánto al dragado se refiere? Bueno, el día ayer hubo una propuesta, ya fíjense que ya el calor que cogen los trabajadores y los empleados, ellos mismos tuvieron la iniciativa de hacer una mina, están trabajando ahorita para hacer una limpieza general del puerto. Pero darle otra fisonomía, porque está completamente deprimente. Usted llega a la autoridad portaria Esmeralda y lo que ve son unas paredes sin pintar, escombros por todas partes dentro del puerto. Se va a limpiar la casa. Aquí quiero agradecer, pues hemos pedido el apoyo, nos vamos a hacer autogestión y quiero agradecer el apoyo que nos está dando el grupo de transportistas, la organización de transportistas aquí en Esmeralda y nos van a facilitar los equipos, los retroexcavadores, volquetas, el Ministerio de Obras Públicas también quedó en ayudarnos, apoyarnos. Tenemos un grupo de trabajadores de la Superintendencia, el Terminal Petrolero de Balao, que también van a hacer las obras de... Ellos tienen los equipos para pintado y tal, porque ellos manejan los remolcadores y están al tanto y tienen la experiencia del caso. Ya, ahora, no todo es... Hacen falta muchísimas cosas, modernizar el puerto, tener los equipos, las maquinarias, eso también hace falta. Hemos hecho un análisis de simulación, ¿no? O sea, pensando que el día de mañana va a llegar un buque de 10 metros. Entonces, estamos preparando los equipos, tenerlos listos. No es que nos llegue el día X y nos vamos a tener pues todo preparado. Claro. Entonces, eso estamos haciendo... ¿Tienes algo? ¿Cuenta con algo? Bueno, los equipos los tenemos ahí listos, ¿no? Sí están en buen estado los equipos. Lógicamente que nosotros necesitamos recursos, pero estos recursos los vamos a ir a solicitar al Gobierno Nacional, al Ministerio de Finanzas, para poder hacer pues ya el trabajo de más envergadura, ¿no? Tenemos inconvenientes, las defensas están destruidas desde el muelle. O sea, el puerto está en un caos total. Claro. Lo coge prácticamente de cero. Nos toca levantar como el ave fénix que siempre indico pues en medio de la ruina, ¿no? Pero para eso estamos. Un compromiso como esmeraldeño, con mi pueblo, pues hay una institución pues que yo me formé ahí, pues me inicié profesionalmente y no puedo dejarla porque se pierda y que se muera. En 25 días, ¿qué ha pasado en el puerto? ¿Algo ingresado? ¿Carga? Bueno, sí, se mantienen los buques que se pueden admitir dentro de las condiciones técnico-nácticas que se tienen en este momento. Buques para llevar o para traer aceite de palma africano, eso sí se está haciendo. Inclusive estuvo un buque tanquero de, creo que es el Santiago, que estuvo atacado en el puerto y estuvo varios días y es un buque que tiene como 180 metros de eslora, ¿no? Pero lógicamente que entró vacío, pues tiene un calado de 7 metros y no hay ningún inconveniente, puede ingresar. Ya, ingeniero, ahora los contactos que se han hecho a nivel internacional para retomar y que el puerto sea ágil y tenga mucho movimiento. Bueno, he llegado a tener contactos, conversaciones con el puerto de Tumaco. Ellos están muy interesados en hacer un sistema de transporte feeders, un sistema feeder para que nos conectemos, haya una complementaridad, una complementación entre los dos puertos a través de estos tipos de buques que son llamados rolón-rolón, que facilita el movimiento de mercadería de una forma rápida, ¿no? O sea, se usan furgones, contenedores y cabezales con plataformas, ¿no? Ingresan libre al buque y así mismo autopropulsados, ¿no? Sistema autopropulsado. Bueno, esa complementaridad entre los dos puertos va a significar un avance muy importante y ahora si se logra que el puente sobre río en vantajes ya tenga la apertura del caso, entonces ellos tienen muchos productos que necesitan del puerto de Esmeralda y lo han señalado y lo han ratificado de que apenas el puerto esté operativo, pues ellos podían estar trabajando con el puerto de Esmeralda. ¿Y Colombia puede ser nuestro primer aliado, entonces? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué ya hablan de que tienen producciones? Y no solamente es para la facilitación en cuanto a lo que significa servicios portuarios, sino que también toda esta zona deprimida, tan fronteriza, pues va a tener un cambio, ¿no? Porque ellos están pensando en hacer plataformas logísticas y va a permitir que mano de obra ecuatoriana labore en estas grandes plataformas, en estos grandes procesos que dan valor agregado a la producción agrícola y las cosas pueden cambiar. O sea, hay que también a veces soñar, pero los sueños se hacen realidad con el trabajo tesonero y de buena voluntad de parte de las personas que están involucradas en las instituciones. Ingeniero, esperamos que a fines de septiembre, como se ha dicho, de tres meses tengamos un nuevo puerto. Y estaremos informando, ojalá que en menos tiempo estemos ya listos para recibirlo.